Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, acostumbramos siempre al cierre del año a hacer varios programas con distintos análisis sobre el panorama económico y social del periodo que finaliza y, por supuesto, las perspectivas para el año que se inicia. En este año 2021, según los informes del Banco Central, Hacienda y organismos internacionales, como por ejemplo la Cepal, el FMI, entre otros, dicen que la economía dominicana mostrará al final de este mes de diciembre un crecimiento aproximado de un 10% al cierre del año. Y este comportamiento definitivamente es muy positivo frente a la situación mundial. El ministro de Economía también habló, Miguel Seara Hatton, destacó el crecimiento económico, el bajo déficit entre un 1 y un 2%, la recuperación del empleo antes de la pandemia, la revaluación de la moneda, algo muy importante, y el aumento de las divisas. Sin embargo, es obvio que ante esta situación de pandemia existen riesgos que continúan condicionando lo que son las perspectivas económicas mundiales a nivel de todo el mundo, por lo que es prudente manejarse con lo que ahora le han llamado un optimismo cauto. Eso es importante inclusive a nivel personal. La recuperación ha ido llegando poco a poco y, por ejemplo, el sector de la construcción fue uno de los cimeros durante todo el año y su comportamiento dinamiza la economía. El turismo, que es lo que más nos preocupaba, se está recuperando a partir de la segunda mitad de este año. Nos preocupa mucho el alza en los precios de los alimentos y también otros componentes de lo que es la canasta familiar, porque aunque se ha aumentado, se aumenta el salario mínimo, pues esto se absorbe por completo, este aumento en los altos costos, no solamente de la canasta, sino en, se nos va, y a todos los trabajadores, esas entradas extras, que los trabajadores y los profesionales buscan haciendo que una chiripita por aquí, completar sus presupuestos, pues esto también se va. Ahora, por otro lado, un tema pendiente es la reforma fiscal, pero la población se ha tranquilizado porque no se aplicará en este momento tan difícil para la economía de las familias. El tema del alza de los precios del petróleo, bueno, esto es lo que más nos ha influido, así como otros commodities, han impactado en toda la economía mundial, no solamente en nuestro país. También esto ha influido la interrupción en la cadena de suministros, o sea, los transportes. Esto ha provocado un incremento exorbitado de los fletes. Esto se ha reflejado muchísimo. Y la nueva variante, por otro lado, este Omicron, y otras que puedan surgir, porque acuérdense que esto va surgiendo, por eso es que tenemos que vacunarnos, esto nos influye en la nueva normalidad que no se pueda llevar a cabo. Ya estamos acostumbrando, yo hago este programa aquí sin lo que es una máscara, el invitado estamos a una distancia social, pero estamos vacunados, esto es una garantía, ¿verdad?, que nos da, de manera que vacúnese para que nuestro país pueda seguir adaptándonos a una nueva modalidad. Sabemos que América Latina es la región más afectada por el COVID-19, ¿verdad? Pero a pesar de esto, la República Dominicana ha tenido muy buen manejo de la situación, pero a esto se debe a que estamos la mayoría vacunados, por eso estas personas que son antivacunas, yo creo que tienen que correr a vacunarse también. Dentro de este marco geopolítico, donde se ha visto que en este momento es imposible disminuir el endeudamiento estatal, también tenemos que ver qué se va a hacer, porque la fortaleza de un Estado grande se ha puesto de manifiesto, y esto era algo que en un tiempo se había desestimado y queríamos hacer Estados más pequeños, pero en América Latina esto no se ha podido llevar a cabo, ni siquiera en Europa ni en ningún país del mundo en una época de pandemia. Otro elemento que en América Latina lo estamos viendo y nos preocupa es la polarización entre las fuerzas de izquierda y derecha, donde las clases medias han salido a la calle a protestar por reivindicaciones que se necesitan. Esto se ha visto en muchos países de América Latina. Bueno, pero hoy nos acompaña el analista y amigo Bill Wall, quien siempre ha estado vinculado al área bancaria y económica en el país y en el mundo. Además, Bill es un analista preferido de Entre Puntos y también en nuestro antiguo programa Cinco Días. Bill, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Ya te estaba echando de menos. Ya hacías falta por aquí. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que tú sabes, el COVID cambió mucho la vida y cuando uno se mantiene activo, y yo estoy activo, como tú sabes, pues, en fin, entre una cosa y otra, pues, se reserva aún un poco más. Pero me hacía falta, me hacía falta. Y el mundo como estamos, el mundo económico, social, en todos los aspectos, que tú sabes que yo siempre lo estoy analizando, todos los días me paso tiempo y me autoanalizo y analizo a los demás y demás. Estamos en un periodo verdaderamente del cual no tenemos precedentes, sobre todo en el siglo pasado. Si nos montamos, por ejemplo, a la influencia de 1918, aquella crisis, pero era otro mundo. Y fíjate bien que murieron 50 millones. Nosotros, con esta pandemia, el mundo lleva un poco más de 5 millones, pero, afectado, que se hubieran contagiado, ya estamos en los 268 millones, ¿no? Además, en aquella época también sufrieron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, era el final. Nosotros no pasamos por eso, pero es un mundo mucho más integrado. Entonces, se tose en un sitio y se tiene una pulmonía en otro. Y esta integración mundial es lo que precisamente nos ha afectado, la recuperación, que ha sido relativamente rápida, pero es también debido al nivel que bajamos. Bajamos a un nivel, todo el mundo, las economías, a un nivel extraordinariamente bajo. Y es obvio que cuando tú tienes ese nivel, la recuperación inicial va a ser acelerada, porque viene de un nivel bajo. Eso no es sorprendente. Por eso es que el 22 tiene un crecimiento estipulado más alto que el 23. Sí, el 22 sí, porque a medida que se va llegando a su nivel, digamos un nivel normal, pues el crecimiento mayor. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, si se habla que va a registrar un reglamento de un 5, 5 y pico este año, ya eso es como si fuera una fortuna. Lo que todos olvidan, y no lo he visto reflejado, es el crecimiento real, porque el fenómeno de este crecimiento conlleva también un elevado índice de inflación. Entonces, si hablamos de que el país va a tener un crecimiento de un 10, tenemos una inflación de un 6 y un 7, el crecimiento en términos reales es de un 3 aproximadamente. Claro, claro. Que si lo comparamos, por ejemplo, con el año 19, que fue un 5, con una inflación evidentemente algo más baja, pues entonces nos damos cuenta que no es tan bonito como el 10. Comparado con otros países, sí, porque son muy pocos los países que están logrando un 10. China tampoco lo está logrando. Sí, no es un 10 per se, como tú muy bien señalas, pero aún así es un gran logro. Estamos elevados. Si nosotros consideramos que en términos reales podemos crecer, digamos, un 3, un 4, ya eso es un éxito. Además, esos países son más susceptibles porque tienen una exportación que la producción depende de precisamente el suministro global. No es ya la materia prima solamente, sino es también los componentes. Por ejemplo, uno de los sectores que más está sufriendo es el sector automovilístico y es por la falta de chips. Usted sabe que los vehículos de hoy tienen chip para todo, tarjetas, chip, o sea, por el estilo. La escasez de chip está afectando severamente la industria automovilística. La demanda bastante rápida sobre los commodities también ha sido resultado del aumento en los productos. Precisamente China, que tiene por tendencia a acaparar, cuando empezó a haber la recuperación, empezó también a acaparar, más allá de lo que necesita, porque ellos requieren de materia prima importada. Entonces, bueno, pues todo el mundo empezó. No olvidamos del transporte, porque hubieron muchos navíos que salieron de servicio, nadie estaba invirtiendo a esperar a ver lo que pasa, y todo el mundo se olvidó que al final de cuentas hay una demanda sobrenatural con menos medio de transporte. Para recomenzar de nuevo. Entonces, ahí tenemos los precios. Muchos parados. Exacto. Ahí tenemos los precios. Los contenedores subí de 2.500 a 15.000, 16.000 dólares. Una alza nunca vista. Nunca vista. Tenemos, por ejemplo, los puertos. Tuve fotografía de los puertos principales, por ejemplo, como Los Ángeles, Amsterdam, y eso parecen los puertos de la Segunda Guerra Mundial, donde los buques se unían para hacer los convoys, para poderlos proteger de los submarinos y eso por el estilo. Ahí hay 40, 50 buques esperando turnos para desembarcar. Todo ese tiempo cuesta, y también, además, desacelera la producción. Sumen los precios por la demanda. Y luego, todo esto que se debe originalmente al COVID, pues surgen las variantes del COVID. Y ahora que ya todo el mundo parecía que estábamos bien, que estábamos aceptando ya el más peligroso hasta ahora del variante, que es el Delta, aparece este Omicron y, claro, hasta ahora la versión es que se… Que no es tan contagioso. Sí, se contagia. Digo, perdón, que no es tan… Es muy contagioso, pero no tan grave. Exacto, que no es tan grave. Los síntomas son menores y, por lo tanto… Pero mucho más contagiosos. Va a hacer que haya menos presión sobre el sistema de salud, los hospitales y demás. Eso sí se está viendo, pero es muy pronto para decidirlo. También la Pfizer ha dicho que su vacuna todavía protege el Omicron y que, además, lo protege más si en esos países se llega, como hicimos nosotros aquí, al llamado booster, el refuerzo o, digamos, la tercera inoculación. Nosotros nos adelantamos a eso muchísimo y eso, quita que no, no ha servido. Los índices nuestros de contagio son bajos. Lo estamos viendo diario en el rango 200, 300. Estuvo, por ejemplo, ayer o antes de ayer a Alemania y tuvieron cincuenta y tantos mil casos. En Gran Bretaña, 47 mil casos. En Estados Unidos ya sabemos que eso es un desastre. En fin, y se debe en gran parte a la gente que no se han vacunado, que son los más susceptibles a tener problemas. Pero nosotros también nos hemos retrasado algo en la vacunación, donde ya hemos adelantado. Nos comparamos con países, por ejemplo, Canadá tiene de los de cinco años para arriba, porque ya comenzaron con los de cinco años. Y los de cinco años es solamente una inoculación, no doble. Canadá tiene hoy, de los que se tienen que vacunar de cinco años para arriba, como un 82% vacunado. ¡Guau, pero bien alto! Completamente vacunado. Es decir, que cuando tuve eso, y Canadá es muy severo. Es muy disciplinada la población canadiense. Entonces, en Estados Unidos tuvieron el problema de politizar. Los republicanos no creían en vacunas ni en mascarillas y los demócratas se distinguían por ello. Se creó un problema político que ya es una identificación de partidos y de idealismo, entonces creó ese problema. Pero, en fin, eso es el COVID. El COVID tenemos que estar preparados porque esto va a tardar en las variantes que van saliendo. No hemos salido del riesgo. No hemos salido tan fácil. Hay que mantener, como tú dijiste, la protección, la mascarilla, el distanciamiento, ese tipo de cosas. Y eso vamos a vivir con ello. Recuerda el programa que hicimos el año pasado virtual, que hablamos al inicio sobre el COVID. Se habló si era necesario endeudarse, lo que decíamos todos, sí, hay que endeudarse ahora las tasas están bajas y se va a necesitar esos recursos para poder enfrentar el costo social que crea el desempleo y, además de eso, el costo de salud por las vacunas y demás. O sea, fíjate que también la visión de la economía ha cambiado porque antes de la pandemia tratábamos de endeudarnos menos y ese era el objetivo. Ahora tratamos de endeudarnos más y tener un estado más grande versus un estado más pequeño. Pero es por necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se endeuda uno? Primero, primero que el hecho de que te están endeudando, estemos claros, ¿no? Y como todos los países están endeudados, entonces esto aumenta tu endeudamiento en base a un Producto Interno Bruto que el año pasado bajó. Entonces, por consiguiente, se está endeudando y está bajando tu Producto Interno Bruto, por consiguiente, el índice o el ratio entre endeudamiento y el Producto Interno Bruto, pues aumenta. Ahora, había que hacerlo, claro que había que hacerlo. El otro dilema que afecta a la política, el Producto Interno Bruto, la economía, es que el gobierno, por razón obvia, aquí en otros lugares del mundo, dedicó más dinero hacia las inversiones cortoplacistas de mantener la sociedad funcionando, los bonos sociales, etcétera, y la salud. Es decir, que en el presupuesto de este año, del 21, viniendo ya del 20, el gasto corriente ha sido mucho más elevado proporcionalmente que el gasto de capital que ha hecho el gobierno. Por eso tú ves que no han habido muchas obras. Y por eso se le ha criticado, de hecho, muchos que no se han invertido casi en la partida de capital, pero es que no se podía. Sí, pero es que... Había un gasto muy fuerte, aunque eso dinamice la economía. Sí, pero que no tiene sentido criticar eso, porque no ha habido necesidad, si lo vemos bien. El sector privado ha llevado para adelante la economía. Entonces, tenemos un crecimiento tremendo, el sector privado. ¿Quién maneja el turismo? El sector privado. ¿Quién maneja las exportaciones? El sector privado. ¿Y quién nos envía remesa, que eso fue fundamental? Pues el sector privado, los dominicanos en el exterior. Es decir, no hacía sentido que el gobierno continuara invirtiendo grandemente en proyectos de infraestructura cuando tiene un gasto grande. Y además, el sector privado, pues también apoyado, porque la idea, por ejemplo, de la alianza público-privada, proyectos que se están haciendo de infraestructura, etc., con fideicomiso, utilizando el dinero del público, inversiones del público en general. Es decir, ese tipo de cosas. Pero es que las condiciones lo obligan, lo obligan. No tenemos más remedio. Ahora, hay evidentemente asuntos que corregir. Este no era el momento para una reforma fiscal. El gobierno se vio obligado por la presión del Fondo Monetario Internacional, que en este caso, a mi criterio, lo viene diciendo hace tiempo, pero en este caso, a mi criterio, no era el momento oportuno para hacer. Hubiera sido una tremenda metida de pacto. Lo que sí ha hecho el gobierno, que es parte de la reforma fiscal, es hacer más eficientes, hacer más eficiente el cobro de los impuestos, ajustar eso y empezar a recortar. Y eso estaba muy pendiente, porque además es injusto para el que paga impuestos y el que no paga. Y lo otro es recortar gastos también del Estado, en algunos casos. Recuerda también que el Estado emplea más de 600.000 personas, que es el mayor empleador por mucho. Entonces, evidentemente, el Estado también, aunque se critique, yo lo he criticado, se ve obligado a tener que sostener también uno, porque es una forma de subsidiar ese sector, pero haciendo algo, aunque hayan botellas, pero cuando menos están haciendo algo. Entonces, eso no se ha hecho solamente aquí, se han hecho en otros países, pero los resultados, para mí, hasta ahora podemos sentirnos satisfechos, que lo estamos manejando bien. Yo creo que sí. Cuando alguien dice, por ejemplo, que hay que refinanciar la deuda, pero es que la deuda se está refinanciando, totalmente, porque hay deudas que se van pagando y nuevos bonos que se hacen. Es decir, que la deuda, si tú la refinancias en el concepto del mercado, sin declarar insolvencia, pues ese es el mercado de valores. Tiene que ser de esta manera. Que se te vence un valor y tú, pues sale con otro. Lo que tienes que hacer es aprovechar cuando las tasas de interés están bajas, para que te cueste menos. Porque la otra manera sería declararse en default. Bueno, la otra manera es decir, no lo pago y negociar, pero eso tú lo puedes hacer en un préstamo bilateral. Exactamente. O sea, del gobierno, por ejemplo, con otro gobierno, con el Fondo Monetario. ¿Y eso no te baja la calificación de riesgo sin un préstamo bilateral? No, no necesariamente, pero esos préstamos son menos, están menos puestos a que se haga eso. Porque esos préstamos están dedicados a proyectos que se estudia que tienen un retorno para cubrir el costo de la inversión. Claro, claro. Que eso es lo bueno de ese tipo de préstamos, dicho sea de paso, porque son medibles. Por eso mismo. El bono es para cualquier cosa. Exacto. Por eso mismo los países se inclinan al bono, porque le da mucha flexibilidad a los gastos. Sí, pero también una mala administración puede dilapidarlo. Por supuesto que sí. Que es lo malo. Ahora, hemos criticado y se critica en el mundo el otro problema que está afectando a la economía y a las sociedades, que es el flujo masivo de migración. Esa migración tiene dos combinaciones. Uno, los lugares donde hay unas inquietudes sociales muy grandes, donde hay conflictos, como ha sido el Medio Oriente, como estamos viendo países africanos. En fin, países donde salen masivamente, pero también se debe en gran parte a la situación económica de esos países. Entonces, tenemos un flujo combinado muy grande. Y todo el mundo mira a que se le abran las puertas a los inmigrantes. Y yo, perdón, yo acepto, ¿será este? Me disculpan, pero no, no, mira, no sé, pero... No importa, no importa. No sé, a mí no me llama mucho, pero me llama en los momentos más inoportunos. Bueno, discúlpenme, pero sí, por ejemplo, te vengo diciendo que todo el mundo... La migración nuestra con Haití, en la situación que se encuentra ahora, es un problema muy grave. Sí, pero mira, Haití, voy a hacer algo sobre Haití. Que no lo he dicho públicamente, se lo he dicho a los amigos y voy a estar claro. En Haití estamos cometiendo un grave error, todos. Y somos culpables, todos. Que nosotros esperemos que asuma responsabilidad la comunidad internacional, francamente, te lo voy a decir con franqueza, aunque no le guste a uno, es ridículo. No existe tal comunidad internacional. Lo que existe es un grupo de naciones que tienen sus problemas, problemas graves, muchos de ellos. Sus intereses, más bien. Y por consiguiente, Haití no les representa un problema grande. Eso es lo primero. Y nosotros no nos preocupamos por países en África que están peor que Haití. Nos preocupamos de Haití porque lo tenemos al lado. Pero entonces, vámonos a los países importantes. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa es una situación muy delicada, no solamente por el flujo de migrantes. Y con una migración exacta, tremenda. Tenemos también una situación problemática de la situación, digamos, valga la redundancia, entre Rusia y Ucrania. Los rusos han fortalecido su ejército en forma de crear una amenaza a Ucrania. Es posible que no la invadan, pero le está creando una presión grande. Ucrania se sienta amenazada y, por consiguiente, está pidiendo ayuda a los aliados. Y ahí tenemos donde Biden le ha dicho al otro, mira, córtate ahí y tal. Si no está expuesto, tal vez no a una guerra, pero podría llegar, pero sí a sanciones, por ejemplo, como cerrar el oleaducto, oleasolucto de Rusia a Europa, Alemania. Eso para empezar. Eso es delicado. Bueno, Belorrusia, que es un tipo que lo maneja Putin, también es un problema grave. Él está creando problemas a la frontera con Polonia, a la frontera con Lituania. Esos países ya forman parte de la OTAN. Putin ve eso como una amenaza. Nunca había tenido a la OTAN tan cerca. Eso es una situación muy delicada, pero es una situación bélica. Porque eso también conlleva que los países gasten más en armamento, dinero que en este momento necesitamos para otras prioridades. Pero el armamento siempre es importante. Y siempre dinamiza la economía. Exactamente. Y si nos vamos a África, bueno, ahí tenemos resultados. Los países África del Sur, Namibia, Botswana, todos esos países, ¿qué pasa? Pues sencillamente que ellos no tenían recursos ni tampoco hicieron esfuerzos para conseguir vacunas. En esos países hay un 20% vacunados. Los países productores de vacunas, para defenderse y protegerse ellos mismos, empezaron a concentrarse para ellos mismos. Yo no los culpo, pero la desgracia es que se desperdiciaron muchas vacunas porque vencieron la fecha y entonces hubo que votarla. Ahora que sufrimos las consecuencias de que Omicron viene precisamente de los países donde no se le enviaron esto. O haberle permitido, si hubieran tenido laboratorio, que no es fácil, poder producirla bajo licencia. No se hizo. Bueno, ahí lo tenemos. África tiene sus problemas. Los problemas también que vemos en Asia, problemas del señor que maneja Corea del Norte, la situación de China, Taiwán, los Estados Unidos, China. Hay un rearmamento ahí. Hay una situación muy tensa. China en el mar de China. China es preocupada, por ejemplo, con que Australia la van a equipar con submarinos nucleares, los americanos y los británicos y eso a ellos les puede afectar y entonces no van a comprar materia prima, pero la necesitan. En fin, el mundo tiene muchos problemas para pensar en Haití, desgraciadamente. Entonces, tenemos el problema siguiente. Nosotros indicar, sugerir y mucho menos demandar una intervención en un país no se justifica. No se justifica. Nosotros nos invadieron dos veces el año pasado y somos los menos que debemos de hablar de intervenir un país. ¿Cómo intervenir un país? La única manera de intervenir es que entren los marines y acaben allí porque esos señores que están en Haití no están manejando Haití. Esos señores están manejados por los intereses de Haití, el grupo que tiene interés en Haití. Pero lo está haciendo muy mal. De los cuales nunca vemos que hayan secuestrado a nadie de ese grupo. Entonces, esos señores no controlan todo Haití. Controlan sectores estratégicos dentro de las ciudades haitianas, principalmente Puerto Príncipe. Esos señores viven en los barrios más poblados. Si tú va a entrar un ejército formado, ahí van a haber muertes por miles porque esa gente precisamente se están escudando en esos centros. Entonces, vamos a entrar. Si nosotros hablamos de intervención, ¿por qué los que hablamos de intervención no intervenimos nosotros? Muy bonito que nos resuelvan el problema Haití. Pero es que Haití es un problema para nosotros y para otros. Pero dentro de Haití es un problema haitiano. Pero ellos solos no lo van a resolver. No es que no es un problema, es que no, es que no, puede haber una guerra civil. Todos los países han tenido guerra civil, una forma de resolver un problema. Pero entonces, ¿cuál es la solución de nosotros? Hacer el muro y vigilar el muro. Pero la solución de nosotros es que la solución de Haití no es una solución nuestra ni nosotros tenemos que decidir lo que se va a hacer. Sí, pero vienen para acá mientras tanto. No, pero no. Son oleadas enormes. Entonces, protegemos la frontera. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos con los miles y miles que vienen a través de México o de otros lugares? Defiende su frontera. ¿Qué es lo que pasa con Egipto, con la guerra y los problemas que vienen en Libia? Pero fíjate que últimamente no ha habido esas críticas enormes y sometimientos de que queremos hacer un muro. Se ha entendido un poco mejor, pero el muro fue ampliamente criticado. ¿Por quién? Por todos los países internacionales y las comisiones. No, señora, no, señora, mire, me disculpa. ¿Qué el mundo? Es que hablamos de qué el mundo. Es que en el mundo no se habla de Haití ni de República Dominicana. Pero nos sometieron ahí a las cortes internacionales. Que nos sometieron por otro motivo, no por el muro. No por el muro, sí. El muro no nos puede someter nadie. Por supuesto, malos tratos. El muro no nos puede someter nadie porque se construye en la parte dominicana. Sí, porque es una prerrogativa nunca. Pero la culpa del asunto no es que nos preocupe Haití, nos preocupan los haitianos aquí. Y los haitianos aquí, pues se ha permitido por los dominicanos. Sí, porque son una mano de obra barata. Y se sigue permitiendo por los dominicanos. Y queremos que nos lo resuelvan allá. No, el problema de Haití es un problema haitiano. Que si no existe la voluntad de Haití, de haitianos, de resolverlo, no se va a resolverlo. Y no va a existir. La minustad estuvo 17 años. Sí, no hizo nada. No hizo nada. Y no podía hacer nada. Porque si tú entras a Haití con ayuda económica, se la roban los que están en Haití. Sí. Y si 17 años tuvo intervenido el país. ¿Y qué pasó cuando se fueron? Los americanos tuvieron 20 años en Afganistán. ¿Qué pasó? Estuvieron otros tantos años en Vietnam. ¿Qué pasó? Pues peor. Es decir, no lo va a resolver nadie, entendámoslo. Y si a nosotros nos miran los puertorriqueños como nosotros miramos los haitianos, van a pedir que intervengan los americanos aquí, porque todas las semanas salen yolas para allá. Entonces, vamos a estar claros cuando hablamos. Mucho cuidado lo que decimos. Nosotros, el problema que tenemos de los haitianos aquí es un problema para los dominicanos, los haitianos aquí, los haitianos allá es ello. Si ellos con un gobierno alguien solicita ayuda o se le puede ofrecer ayuda condicionada, evidentemente, a que esa ayuda que viene de las deudas que los países tengan o de los impuestos que se le carga a la población en momento de COVID, que todos los países han tenido que invertir grandemente, tiene que ser que se justifique, tiene que ser puntual y tiene que ser medida y tiene que ser controlada. Sí, porque eso cuesta dinero. Porque eso no es un regalo, ¿verdad? Bien. Entonces, eso tiene que ser que ellos, con un gobierno, cuando tengan un gobierno o como sea. Pero eso es algo muy difícil. Pues si es difícil, habrá una guerra civil. Habrá una guerra civil. ¿Y qué tenemos que hacer? Y es que no importa a nosotros. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar la frontera. Porque hubo guerra civil en España y Francia lo que usó, cuida la frontera. Vinieron refugiados y después vinieron refugiados que llegaron hasta aquí también. Es decir, vamos a dejarnos de que si los haitianos nos quieren invadir, que la unificación de la isla, porque eso nos crea una animosidad hacia los vecinos que no es así. El haitiano no viene aquí con intención de ocupar la isla. Viene aquí porque está muerto de hambre y esta es la manera de entrar aquí y por 250 dólares o 15 mil pesos pueden entrar las parientes aquí y da luz. Y se lo cobran en la aduana, en la aduana, en la frontera. Es decir, están aquí por eso. Los traficantes. Y nosotros, por ejemplo, nos beneficiamos de una mano de obra barata que no nos damos cuenta que ya dependemos de ella para la construcción y el sector agrícola. Entonces, evidentemente, nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello, puesto que estamos dependiendo de esa mano de obra. Ahora, vámonos al dinero que nosotros viene de los dominicanos en el exterior, particularmente de Estados Unidos, y damos lo bien que nos está viniendo ahora esos ocho mil y pico de millones de dólares, ¿verdad? De esa gente. México le está llegando 54 mil millones de dólares y en Centroamérica le están llegando miles de dólares. Entonces, ¿qué es bueno? Es bueno que se mantengan condiciones de pobreza en esos países para que esa gente se vayan a Estados Unidos y manden dólares. Sí, pero no podemos verlo así. ¿Pero qué pasa? Pero lo están viendo así. ¿Qué pasa? Por eso es que yo digo que las remesas serán muy buenas, pero no es un... Pero es lógico, porque todos hablamos de recibir a los emigrantes. ¿Pero por qué se van la gente de su país? Nadie quiere salir de su país. Si las condiciones... ¿Quién? Mira, donde uno vaya... No va a ser igual que tu país. No es su país. Claro. Y va a tener que hacer cosas que en su país no la va a tener que hacer. Claro. Algunos casos denigrantes. Entonces, no es bonito. Pero los gobiernos de esos países y los países se están beneficiando de los dólares que llegan. Entonces, evidentemente, vamos a ver eso. Si nosotros estamos en República Dominicana, ¿por qué no vemos el motivo por el cual se van tanta gente de aquí en Yola? Nos corresponde eso, pero nadie habla de eso. Pero vamos a verlo. Porque se van algunos, la mayoría, pobres, que pagan 30 o 40 mil pesos a meterse en una Yola para que se lo coma un tiburón. Y lo otro es que también se va talento por la vía legal. Un talento joven que el país donde estamos, al nivel que estamos de desarrollo, necesitamos ese talento. Entonces, se van. ¿Por qué no se hace un estudio de ver cuáles son las condiciones? Porque felicitamos, con razón, al que se ha ido, al emigrante dominicano. Y que triunfa. Y que triunfa. Pero si hubiera triunfado aquí, hubiese sido mejor. No envía dinero aquí, porque tiene esa solidaridad por la familia, esos vínculos muy dominicanos con la familia y con el demás. Y eso se admira. Pero lo que tenemos que buscar es, ¿por qué se van? ¿Por qué no se quedan? ¿Qué condiciones hay aquí que no le permite a ellos integrarse a la sociedad productora? Vamos a ver. Pero los países, ningún país que yo veo, hacen eso. Que vienen los migrantes y los mandan para allá, van a para acá. Pero los migrantes están convirtiendo en un commodity. Y al final de cuentas, los migrantes, y yo fui uno, los emigrantes no necesariamente, es un beneficio. Pero es un beneficio cuando aportan al mundo. Si no es la primera generación, la segunda cuando menos, que aporte al erario, que pueda pagar impuestos, que contribuya a mejoradas como ha pasado con Estados Unidos, esos países y Canadá. Pero cuando la migración viene masiva, en cantidades donde el país no puede absorberla. Lo único que hace es daño. No, no puede absorberla. Y además está cambiando el perfil del país. ¿Qué nos preocupa a nosotros aquí? No, y el perfil del haitiano es muy distinto. Porque es que no es el mexicano que habla el español, que tenemos una cultura parecida, que viene de los indígenas. Es que el haitiano es el más distinto de todos los que nos rodean. Correcto. Pero también es más distinto el africano en Europa. Sí, también. Y también es más distinto el latinoamericano en Estados Unidos, donde el idioma nacional es el inglés. Sí, sí. Entonces, ¿y qué está cambiando? El perfil del país. Canadá se dio cuenta cuando hizo su propia constitución, porque existía el acuerdo de Gran Bretaña con Canadá, que estaba depositado en Londres. Pero ahí a partir del año 68, si mal no recuerda, Canadá forma su propia constitución. Y empezó a reconocer las minorías. Es decir, que si tú ibas a buscar empleo y tenía las mismas cualidades que pudiera tener los demás, se le daba preferencia a uno del grupo minoritario. Porque se veía que el llamado WASP, el blanco, anglosajón, protestante, que era la base de la sociedad, la base pudiente. Se le daba más fácil. Ya eso iba a ser una minoría en el futuro. Entonces, si eso iba a ser una minoría en el futuro, se iba a crear un conflicto social de que la minoría iba a tratar de predominar sobre la mayoría. Entonces, lo que había que hacer era integrar esas minorías, siempre que tuviera las cualidades. Y darle esa preferencia inicial para ir quitando esa dependencia en un grupo que hubiera sido mayoritario, pero que con el tiempo iba a ser minoritario. Mira qué proyección tan interesante. Esa proyección, en un país que piensa y que tiene una concesión, se dio cuenta que en Estados Unidos no se ha hecho eso. Entonces, además, Estados Unidos tiene una población mayor que Canadá, con un territorio menor. Aunque Canadá tiene mucha parte que es difícil vivir. Pero lo que te quiero decir, esas situaciones que se analizan surgen muchísimo en tiempos de crisis, como es esto. Y en los tiempos de crisis nosotros tenemos que establecer prioridades. Bueno, yo creo que el presidente de la República ha definido que el muro es la solución más drástica y fácil, aunque es carísima en este momento. Mira, el muro... Nos tenemos que ir a la pausa. También vamos a la pausa. Vámonos y volvemos de inmediato. Nos acompaña Biluol en esta entrega y hablamos sobre el panorama de este año y el próximo año 2022. Y la verdad es que nos satisface mucho que nuestro país, bueno, desde hace años, está a la cabeza del crecimiento de los países latinoamericanos. O sea, hablaba yo en días pasados de una iniciativa entre Panamá, República Dominicana y Costa Rica y cómo estos países, que son los que más crecen, están tratando de hacer acuerdos internacionales y ponernos de acuerdo en algunas cosas. ¿Pudiéramos hablar en este segmento, Bill, de por qué nosotros estamos logrando este crecimiento económico? ¿Cuál es el manejo que tú crees que se le está dando a la economía, que lo ha permitido? Y un poco compararlo con Latinoamérica. Mira, la economía dominicana es bastante diversificada. Bastante diversificada comparando, por ejemplo, la década de los 60 dependíamos de la exportación de azúcar. Sí. Pero bastante. Si tú analizas bien, tenemos exportaciones agrícolas interesantísimas. Tenemos exportaciones de zona franca, que también impacta. Que han tomado mucho agua. Los productos, por ejemplo, como el tabaco, el ron dominicano, el cacao dominicano, ya tienen renombre, fuera de aquí, tienen calidad. En la parte del turismo, el país se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer y la gente se ha encariñado, mucha gente con el país. Porque lo voy a medir, no del punto de vista de llegar y decir qué bello está esto, sino que vuelven. Yo tengo amigos de Canadá que vienen casi todos los años aquí. O sea, que encantado. La atención, el país, la amabilidad, la tranquilidad. Es decir, que no hemos sabido ganar eso. No nos vamos a dormir en los laureles, pero sí tenemos una aceptación en el mundo. Y tenemos también un perfil donde nos ven como países centroamericanos, dado que nos integramos a Centroamérica por el Tratado de Recafta. Y luego también, socialmente y culturalmente, estamos más que el Caribe. O sea, el Caribe político, que no es el Caribe geográfico, porque nosotros somos parte del Caribe geográfico. Pero es que las Antillas mayores, bueno, está Haití, pero las Antillas mayores de cultura hispana, primero. Y segundo, nos identificamos, como tú bien dices, pues con Venezuela, con Colombia, Panamá y los países de Centroamérica. Aunque hay diferencias culturales muy marcadas. Porque ellos tienen todavía en Centroamérica mucha influencia indígena. Mucha. Que nosotros somos más abiertos. También el ser más abierto, el llamado, para mí, el concepto camaleón, que nosotros nos adaptamos a todo. Esto, también nos identificamos con Norteamérica, con Estados Unidos. Muchísimo. Muchísimo. Mucho más que los países centroamericanos y que otros países. Por eso mismo, que somos más abiertos. No identificamos. Y no como, por ejemplo, Venezuela, que era el petróleo, básicamente, sino porque el turismo, zona franca, en fin, muchas cosas que no han ido uniendo. Los países que son productores de petróleo se descuidan, como por el alto precio. Entonces, cuando viene un ciclo de la baja, lo sufren. Sufren mucho, porque dependen básicamente de un producto que está manejado por un monopolio. Claro, y por los pep, bueno. Es decir, pero nosotros estamos diferentes. Tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos. No se perfila por las declaraciones mismas que hemos tenido de representantes de ese país aquí. El apoyo a combatir la corrupción. El apoyo, en fin, se identifica muchísimo. El presidente nuestro ha cruzado estudios en los Estados Unidos. Se conoce muy bien los peloteros dominicanos que han hecho nombre en Estados Unidos, que son figuras muy admiradas en Estados Unidos. En fin, ha habido algo de República Dominicana que se ha proyectado al mundo y que la gente le gusta. Y fíjate que la mayoría de las personas que, por ejemplo, que nunca han viajado, tú le preguntas dónde quieres ir y te dicen quiero ir a Nueva York. Entonces, nos identificamos con esa cultura. Se identifica enseguida, ¿no? Mi nieta es Dominican. A Dominican ella. Es decir, es así. Es decir, que hemos tenido esa acción. Eso hace que puedan venir buenas inversiones. Y eso es otro motivo que tengo que mencionar a Haití. Cuando se preocupan de que esto puede ser Haití, mira, y hablan de unificar la isla, eso no hace sentido. Nosotros tenemos inversiones grandes de esos países aquí. Evidentemente, a ellos no les interesa que esto entren y lo destruyan, porque no hace sentido. Aquí hay la Baric Gold, es una inversión multimillonaria de dólares, ¿verdad? Tenemos bancos, esto tenemos inversiones españolas en turismo significativas, tenemos inversiones norteamericanas en muchos lugares de Zona Franca. Esa gente, esto no lo van a perder. Esto le representa un buen comercio. Sí, pero por eso mismo se le pide ayuda internacional. No, no, pero no de meterse allí. Vamos a conseguir lo que quieran aquí. Ellos no van a dejar que esa gente, además no tienen capacidad esa gente para llegar aquí. Nosotros lo que tenemos es poner la casa en orden. Que no quedemos mal frente al mundo, de que no somos capaces de defender nuestra frontera, por favor. Porque es un país independiente. Hay que hacer la inversión del muro. Pero tenemos que hacer lo que hay que hacer. El muro no, pero no solamente el muro, es controlarlo bien. Sí, claro, porque si hacemos el muro y no lo controlamos. Porque es que no hay masivo. Nosotros no nos podemos sentir amenazados de que hay grupos armados de haitianos en la frontera. Sí, pero con la delincuencia que hay en Haití. Pero la delincuencia está focalizada allá. No exageremos. No es el peligro que ven, por ejemplo, la amenaza que se está viendo en Polonia de los refugiados que vienen por Belorrusia. No es la amenaza que ve, por ejemplo, Grecia con los que vienen a través de Turquía. No es la amenaza que está viendo el sur de Italia con los que vienen del norte de África. No es eso. Y tampoco eso es tan armado. Pero aquí realmente no tenemos esa presión. Donde tú ves que tiene los problemas es en Puerto Príncipe, en Cabo Haitiano. Pero la frontera, tú no ves que en la frontera ningún soldado nuestro ha tenido que pegar un tiro. La frontera, porque el paso que viene son civiles buscando comida. O sea, no podemos sentir, además, no hay suficiente armamento en Haití para amenazarnos a nosotros. Por Dios, si tenemos 12.000 soldados en la frontera, ¿qué estamos hablando? No exageremos la nota. Pero lo que sí tenemos que hacer es lo nuestro, lo nuestro, lo que es nuestro, lo que nos duele. Y aquí la economía tiene un potencial enorme. Otra cosa que nos está ayudando, el mercado de valores. Que tengo que hablar de ello porque tú sabes que ellos tienen el consejo. Pero tengo que hablarlo. Los índices de crecimiento extraordinarios, extraordinarios. Creció un 30% la semana pasada, aún con la crisis. El mercado está respondiendo. Sí, aún con la crisis. Se están financiando muchísimas cosas en el mercado local. Desde el sector, por ejemplo, el sector que es muy delicado ambiental. Con, por ejemplo, campo de energía renovable. Se está financiando el mercado de valores. Se está financiando proyectos. El sector de energía tradicional eléctrica se está financiando. Sí, ese siempre se ha financiado. Pero se está financiando, pero algunos para cambiar a gas natural se está financiando. Se está financiando el sector turístico, inversiones para construcción. ¿Y las tasas han subido? ¿Perdón? ¿Las tasas han subido? Las tasas no. Que estaban tan bajas. Eso han mantenido porque todavía la política monetaria del Banco Central, que subió básicamente un 50 puntos, no ha impactado todavía. Pero eso viene y va a venir fuera de aquí también. Y al principio del primer trimestre, segundo trimestre del año que viene, ya empezamos a ver las tasas subiendo en esos países. ¿O sea que tú crees que ya esas tasas en dólares de 2 y 3% subirán? No, eso claro, va a subir. Por ejemplo, los bonos del Tesoro Americano a 10 años, el rendimiento está en 1,46 aproximadamente. Lo que paga el gobierno en esos bonos es 1,25, pero hay un yield un poco mayor. Evidentemente, ese yield va a ir subiendo a medida que el precio baje y el precio va a bajar en el mercado secundario de acuerdo a la perspectiva de aumento en las tasas de interés. Porque los nuevos instrumentos que salgan, los nuevos bonos, van a salir una tasa más elevada. El mercado ya lee eso y va bajando por consiguiente el precio de lo que está en el mercado ya. Es decir, vemos estas cosas, pero se está integrando el mercado a la sociedad y a la economía dominicana. Anticipamos que para esta altura tendríamos ya una emisión de acciones, o sea, ha demorado algo. Pero también el gobierno emitió una ley, promulgó una ley facilitando la emisión de acciones, dando cierta flexibilidad. ¿Para cuándo se estima esto entonces? Bueno, depende. Yo no tengo datos precisos, te digo. No lo digo no por confidencialidades, no los tengo. Pero realmente se anticipaba que para esta altura ya hubiera una primera emisión. Es posible que para comienzo del año que viene. O sea, que ya las empresas van a poder ir a financiarse a través de acciones de empresas públicas. Sí, tienen que hacer todo el montaje de un gobierno corporativo y todo eso. Eso tiene inversión. Exacto, y ser transparentes y todo eso. Exacto, que eso es muy bueno también para el país, porque al transparentarse esa empresa no solamente atrae capital para invertir en ella, sino que también se asegura que paga los impuestos que le corresponden. Es decir, todo eso nos da un perfil muy bien. Y yo creo que hasta ahora la situación con el COVID se ha manejado muy bien dentro de las circunstancias. No podemos quejarnos, francamente. No, es verdad. Si seguimos con la precaución que tenemos, si seguimos, como tú dijiste, para que no haya que volver a cerrar, que sea un error. Defendiendo el turismo. Ya han empezado a venir turistas de Canadá, que eran los que habían bajado y por las exigencias canadienses estaban, pero ya están comenzando. Estados Unidos también. Y nosotros tenemos un perfil bajo en cuanto a nuevos casos de contagio. Eso también nos ayuda. O sea, yo creo que tenemos perspectiva muy positiva. Pero eso no quiere decir que vamos a salir de esto ya. Es que esto depende del mundo, del mundo entero. Por eso es que esa conectividad tiene sus ventajas y sus desventajas. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bill Wall nos acompaña en este programa dando la perspectiva de este año, de la situación económica y qué se esboza para el próximo año. Bill, se dice que los precios del petróleo es lo que más ha incidido, también de otros commodities, en la inflación. Tenemos inflación no solamente en nuestro país. En Estados Unidos hay una gran inflación. De hecho, por eso los tipos de interés van a comenzar, han comenzado de hecho, a subir. ¿Cómo se manejará y cuál es la influencia de los precios del petróleo en nuestra economía? ¿Y qué tú avizoras en el panorama acerca de este precio? Porque Estados Unidos ha parado en la producción de fracking, pero creo que ya ha vuelto a producirlo. Bueno, sí, han comenzado, pero eso no es de un día para otro, porque tú tienes que adecuar los equipos y tienes que volver a la producción y, en fin, no es fácil. Pero sí, el petróleo, como tú sabes, subió a sobre los 80, tanto el West Texas, como el intermedio de Texas, como el Brent. Subieron por ahí, ahora están por debajo de los 80, están al principio de los 70, llegó a estar por debajo de los 70 el West Texas. Ahora está en 71, 72, 73, 74, 75 el Brent, pero eso está controlado por la OPEC y sus socios. Lo que hicieron la OPEC y sus socios, que no se sabía, o Biden quería que bajaran, que subieran, aumentar la producción, ellos habían prometido 400 mil barriles diarios, pero 400 mil barriles diarios, cuando hay un consumo de unos casi 100 millones de barriles diarios, no es una cosa del otro mundo, pero es una señal. Y tú sabes que los mercados y los precios pagan en base de señal. Pero ellos lo que hicieron inteligentemente es decir, vamos a aumentar 400, pero lo vamos a revisar el mes que viene. Es decir, ellos no querían hacer eso, pero lo hicieron muy diplomáticamente y decían, está bien, le conformamos, Mr. Biden, porque además habían soltado los americanos 50 millones de barriles de las reservas, China había soltado otros 40, Gran Bretaña 15 millones de barriles, pero eso no significa nada, eso es más bien una señal. Yo escuché que de hecho subió el petróleo en ese momento que ellos soltaron. No, no, en ese momento, cuando ellos hicieron eso, no, el petróleo se quedó ahí y bajó algo, pero bajó no como resultado de eso, eso no hizo impacto, bajó como resultado del Omicron. Ah, claro. Porque cuando vino el Omicron, lo primero que tuviste una bajada enorme en las acciones, en los índices accionarios, y los primeros que sufrieron fueran los transportes, las líneas aéreas. Porque fíjate bien que inmediatamente, tanto Gran Bretaña como países europeos, como Estados Unidos, cerraron los vuelos de esos países en el cono de África del Sur. Eso obviamente hizo que, viendo que esto podía ser una situación caótica, reacciona al mercado, reacciona al público, anticipan que va a reducirse el consumo de petróleo, y entonces, ¡pam!, se ajustó. Pero evidentemente se lanzó. Eso está en un tique no, yo espero que eso continúe alrededor de los 70, entre los 70 y los 80 por el momento. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, pero hay que entender que con la subida de la economía, el consumo de todo esto se aumentó bárbaramente, y entonces eso ayudó a que esto subiera. Entonces, eso está así. Mira, el petróleo está como la economía muy volátil, como el mercado de valores muy volátil. Una economía que la tendencia a subir, pero con escalado, con alta y baja, con subida y bajada. Y es cortoplacista. Las proyecciones son cortoplacistas. Es que todo depende del riesgo del COVID. Exacto. Y el COVID es el problema, porque fíjate bien que Omicron, que todavía no se ha determinado si realmente la vacuna lo ataca o no, pero parece que sí, parece que sí. Y los casos son mínimos. En Canadá hay 30 casos de Omicron, y ya, y en Gran Bretaña son pocos, pero ya. Y no son severos. Exacto. Pero reaccionó el mundo. Una variante nueva lo cubrirá la vacuna. Y los mercados reaccionan en su vida. Y los mercados reaccionan. Pero fíjate también que hay nuevas medicinas. Pfizer tiene una píldora, una pastilla, que no es vacuna, sino para... Para curar. Sí, que eso está esperando que se va a producir. Y Canadá ya va a producir vacunas, y han sacado una vacuna que tiene un alto índice de cobertura. Y han sacado otra vacuna que están trabajando, que no va a ser inyectada, pero va a ser para refuerzo, para booster. Un minuto, Bill. Que es así, que es con inhalador. Un minuto para hablar, para que me digas qué esperar en la República Dominicana y cómo prepararse las familias a lo que puede venir, ahorro, gasto, comprar cosas porque van a venir más caras. Un minuto. Mira, un minuto, un minuto. Va a continuar como hemos venido, con menos aceleración el año que viene. La inflación evidentemente se va a ir controlando, pero va a tardar su tiempo. No esperen de un día para otro. Porque las medidas tienen que ser tomadas con cautela. No se puede crear un desequilibrio. Las políticas del Banco Central han sido muy acertadas hasta ahora, y yo no veo por qué no va a seguir con la misma política de equilibrio. Con el objetivo de reducir la inflación. Pero las perspectivas que vemos en el turismo van bien. Al menos, que vuelvo y repito, el efecto Omnicron, eso es lo inconcebido. Yo creo que vamos a ver crecimiento menor a este año, creo. Y lo que sí veo que va a sufrir, por ejemplo, la educación, porque ahí estamos tropezando con mucha barrera. El gobierno, a medida que salga de gastos sociales con el aumento del empleo, evidentemente empezará a invertir ya en infraestructura, que tiene proyectos igual. Puede venir también, como se espera, inversiones del exterior para desarrollar los polos como el sur y alguno de estos turísticos, y los que están ahí con el cambio que hay hacia de spa y hoteles así a viviendas, que es uno de los modismos que están entrando, tener casa aquí de vacaciones. Es decir, que es muy bueno. Yo creo que eso lo hemos viendo. Seguiremos con la inversión en energía renovable. Que es importantísimo. Que ya hay proyectos interesantes. Tenemos el aumento de la tarifa eléctrica, que eso no lo hemos mencionado. El aumento de la tarifa eléctrica, pero eso es lento también en medio. Pero es que también el costo era prohibitivo. Cuando subió el petróleo y el gas natural, hablamos de petróleo, pero es que el gas natural subió siete veces el valor. Pero mira, las perspectivas son buenas, interesantes, buenas. Y todo va a depender de qué va a pasar con el COVID y si la gente se mantiene vacunando, si los que no se han vacunado que se vacunen y se sigan protegiendo, porque ya no hemos acostumbrado al distanciamiento. Y eso podemos seguir un chismás, ¿verdad? No es un sacrificio. Y se le exige mucho a los gobiernos, pero entonces no nos exigimos a nosotros mismos. Cuídese usted para poder proteger el ambiente social. Es una cuestión de la ciudadanía. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí antes de que se vaya el año. Yo he hablado muchas cosas, he dicho muchas cosas, pero hacía tanto tiempo que yo no venía aquí. Me sentí como un desahogo, pero la verdad, te lo agradezco en el alma. Te lo agradezco en el alma. Ha sido, como siempre, interesante intercambiar, darle vida al tema y creer en nosotros, creer en nosotros. En los dominicanos. Los efectos que tengamos, si lo tenemos, tratemos de corregir lo que podamos, pero mientras tanto sepamos que tenemos capacidad para sobrevivir y tenemos capacidad para mejorar. Y la muestra es que hemos crecido más que cualquier otro país. Sí, eso está ahí. Y segundo, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar. No creernos cosas que no son. Ocupar la mente con algo negativo y no entonces ser proactivo. Exacto. Y lo otro es que hay que ser realista. Para ser justo hay que ser realista. Entonces, seamos realistas. Reconozcamos las fallas. Hagamos algo para corregirlas, como podamos, y sigamos aprovechando y haciendo lo que no ha dado resultado que nos beneficia. Creamos en nosotros. Corrijamos los problemas, por favor. Eso es lo que yo le digo, porque ya hemos comprobado al mundo que tenemos la capacidad de hacerlo. Y por eso nos prefieren en muchas cosas, en inversiones, en turismo. Y, Bill, gracias. Y la pelota. Y la pelota, amigos. Felicidades, que ya estamos en Navidad. Páselo bien y que este sea un magnífico año, este 2022. Pero nos seguimos viendo este diciembre. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!